Acontecer internacional en el estelar. El candidato presidencial ecuatoriano Otto Sonnenholzner denunció una balacera frente al lugar donde estaba hoy desayunando con su familia cuando faltan menos de 24 horas para los comicios generales. El aspirante al ejecutivo aclaró que todos están bien, pero exigió una investigación de lo ocurrido en la mañana de este sábado en Guayaquil. Ese tipo de sucesos tiene lugar a pesar de que el país se encuentra en estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo y a las puertas de los comicios presidenciales y legislativos extraordinarios que se celebrarán mañana. El pasado 9 de agosto fue asesinado el candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, un suceso que conmocionó al país. Ecuador sufre hoy una crisis de inseguridad que el gobierno atribuye a las disputas entre bandas delictivas por el control del tráfico de drogas que, se estima, dejó en 2022 un lamentable récord de homicidios de 26 personas por cada 100.000 habitantes. Y Guatemala celebrará igualmente elecciones presidenciales este domingo. Por ese motivo acaba de entrar en vigor la denominada Ley Seca. Esta norma prohíbe el expendio o distribución de licores, bebidas alcohólicas y fermentadas, así como su consumo en lugares públicos hasta el próximo lunes. Paralelamente se supo del despliegue de 44 representantes de la misión de observación electoral de la Unión Europea para distintos puntos de la geografía del país centroamericano. Solo faltan horas para una votación presidencial inédita entre Bernardo Arevalo, del partido Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Guatemala vive momentos de tensión tras maniobras antidemocráticas del Ministerio Público en el intento de sacar de la carrera al Movimiento Semilla, calificado de progresista y con una propuesta anticorrupción. El nuevo gobierno tendrá como tareas básicas, entre otras, la lucha contra la inseguridad, la falta de acceso a la salud, el aumento de los precios de los alimentos y el desempleo. Y continuamos con más, Froilán, del ámbito internacional. El gobierno argentino anunció un acuerdo con los supermercados de ese país para poner un límite del 5% mensual a la subida de los precios de los alimentos. La medida estará vigente durante los próximos 90 días en una renovación del programa gubernamental denominado Precios Justos. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, confirmó que el límite se ha acordado con más de 30 cadenas de supermercados, con el objetivo de estabilizar los precios hasta las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre próximo. Argentina vive un proceso de inflación con ritmos acelerados de crecimiento de tres cifras y con el peso en declive, tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en las elecciones primarias celebradas para elegir al aspirante a la presidencia.